Hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí Díselo a Él y te adoraré Hoy y para siempre te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Y te adoraré con todo mi corazón Te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Hoy he venido a este lugar a rendirte un culto de adoración Hoy he venido a recibir la bendición que tienes para mí Y te adoraré y te adoraré Y mi corazón lleno será de tu presencia Y te adoraré Díselo a Él y te adoraré Y te adoraré De tu presencia Una última vez Y te adoraré Y te adoraré Te odoraré Te adoraré Te bendeciré Y mi corazón lleno será de tu presencia Seremos llenos de tu presencia, Señor Llénalos de ti, Padre Una vez más, díselo Y te adoraré Te bendeciré Y mi corazón lleno será En tu presencia Y mi corazón lleno será De tu presencia Y mi corazón lleno será De tu presencia Dale fuertes palmas Bendeciré Tu nombre, Dios En medio de la congregación Te cantaré Te cantaré Exaltaré Lo que hay dentro de mí Es poder adorarte, Señor Oh, Señor Tú conoces bien Lo profundo de mi corazón Y el anhelo Lo que hay dentro de mí Es poder adorarte, Señor Eres Dios Eres Dios Señor Eres Dios Te adoré Te adoré Te adoré Todos verán Y sabrán Eres tú, Señor Sobre todo Eres Dios Eres Dios Señor Eres Dios Te adoré Te adoré Te adoré Todos verán Y sabrán Sobre todo Te adoré Eres Dios Eres Dios Él es el Dios de nuestra vida Él es el Dios del universo De toda la tierra Díselo Bendeciré Tu nombre, oh Dios En medio de la congregación Te cantaré y exaltaré tu nombre, oh Dios, en medio de tu pueblo, oh Dios, te cantaré. Dile, oh Señor, oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Dile, oh Señor, tú conoces bien lo profundo de mi corazón, y el anhelo que hay dentro de mí es poder adorarte, Señor. Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro, todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Eres Dios, eres Rey, Señor, eres Dios, te adoro a ti, te adoro, todos verán y sabrán que eres tú, Señor, sobre todo. Tú eres Dios, tú eres Dios de mi vida. Tú eres Dios, eres mi Dios, eres mi Dios. Díselo, eres mi Dios. Eres Dios, eres Dios, eres Dios. Eres Dios, eres mi Dios. Dale fuertes palmas ¿Cuántos confían en un Dios todopoderoso? Cuentan de un Dios Que todavía hace maravillas Dándole poder a su pueblo Y gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Tomaron ciudades Cuentan de un Dios Que todavía hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades En su nombre Dándole un Dios Que todavía hace maravillas Dándole poder a su pueblo Gracias a Él conquistaron reinos Tomaron ciudades Tomaron ciudades En su nombre Fue cantando Otra vez gritando Fue cantando 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 Le ama al guerrero, le ama al guerrero, le ama al guerrero, Jehová de los ejércitos Y a su nombre Jehová es mi guerrero 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 Oh, 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 oh Un día lo avanzas y pelearé Grandeza y panero soltaré Sin mano o tropezas yo daré Con fuerza y alma voz yo gritaré Leobás, mi guerrero Leobás, mi guerrero Vamos, díselo Leobás, mi guerrero Leobás, mi guerrero Con mi alabanza pelearé Danza y panderos yo daré Silva de tropezas yo daré Silva de tropezas yo daré Pues no es mi guerra sino la de Dios Con fuerte y alabanza yo gritaré ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive 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 Solo el pueblo, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Ahora mi Salvador, mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador, confiésalo, Él no está en una tumba Mi Salvador, pues Él resucitó Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive Entraré por sus puertas con acción de gracias Y diré grandes cosas Dios ha hecho el Señor Y me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, en el Dios que hace maravilla Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, en el Dios que hace maravilla La 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 Gracias y diré grandes cosas Por el Señor y me gozaré Me gozaré en el Dios que hace maravillas Me gozaré, me gozaré en el Dios de mi salvación Y me gozaré, me gozaré en el Dios que hace maravillas Me gozaré, me gozaré en el Dios de mi salvación Aunque otros canten, para otros dioses Hecho de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten, para otros dioses Hecho de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová Porque soy tu sacerdote Y ahora alabaré el Santo Nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el Santo Nombre bendito de Jehová Aunque otros canten para otros dioses Mucho de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Mucho de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el Santo Nombre bendito de Jehová ¡Eh! 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 ¡ Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote y amado ministra de su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Ahora alabamos un Dios todopoderoso El mundo podrá poner su Dios hecho de metal, de oro, de bronce Pero sabemos que tú y yo tenemos un Dios todopoderoso Aunque otros canten para otros dioses que no tienen poderes Tú y yo que le cantaremos a un Dios que todo lo tiene, amén Todo poder y dominio es para Él Aleluya Y porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová A ti sea la gloria para siempre A ti sea la gloria para siempre Por los siglos de los siglos A ti sea la gloria para siempre Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová Y ahora alabaré el santo nombre bendito de la gloria Aunque no ayuda nadie El santo nombre bendito de Jehová ¿Qué tal? Voy a compartir una colonna Recibe mi adoración Hoy he venido Con mis manos levantadas Padre para adorarte Para decirte Señor Venme aquí Aquí estoy En tu santo lugar En tu habitación Donde en tu presencia habita Oh muévete Espíritu Muévete Aquí estamos tus hijos Reconocemos que tú eres Dios Tú nos creaste para adorarte Todo es para ti 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 Señor Mi Rey Recibe la gloria Díselo La otra La otra La gloria Y la otra Y la otra Recibe la gloria Recibe la gloria Recibe la gloria ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. 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 De ser. Dale fuertes palmas a los reyes. Y a su nombre. Y a su nombre. Un grito de júbilo. Un grito de júbilo.